Mira, este tema del desarrollo del gobierno electrónico en la región, nosotros podríamos decir que quedó un poco estrúmico, porque las ideas sobre las bases de las cuales quiso funcionar en América Latina, no fueron las correctas. Por ejemplo, nosotros decimos que se confundió gobierno electrónico con herramientas tecnológicas. Entonces, tú puedes tener los mejores equipos informáticos en términos de tecnología, puedes tener la última generación, pero lo mismo que tú le ingreses a esos software, a esos programas, en función de eso es que van a salir los resultados. Si le mete basura, basura saca. Entonces, nos olvidamos del factor humano. El factor humano, desde la persona que va a operar la tecnología, pero lo más importante, el factor humano, ¿a quién está dirigido el gobierno electrónico? El gobierno electrónico no es para quienes hacemos administración pública. El gobierno electrónico es para los ciudadanos, que esperan que las herramientas tecnológicas le faciliten su vida, que le permitan vivir mejor. Entonces, ahora con el tema del gobierno abierto, hay que tener mucho cuidado. El enfoque de ciudadanía tiene que estar presente en cada una de las acciones que se encaminan. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que entender cuál es el rol que juega la calidad de los servicios públicos, la calidad de la gestión. Sí es cierto que hay que seguir impulsando las herramientas tecnológicas, es cierto que la transparencia juega un rol importante, es cierto que la cooperación juega un rol también importante, pero lo fundamental aquí es la calidad de los servicios públicos que se ofrecen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Desde el CLAC, ¿qué nosotros decimos? Sí, vamos a impulsar el gobierno abierto, pero no cometiendo los errores que se cometieron con el gobierno electrónico. Hay que poner al ciudadano como el centro de atención. Y en el caso de la OGP, que está impulsando, digamos, estrategias, ¿las propuestas que le están haciendo el CLAC las está escuchando? Mira, todavía, vamos a ver, porque ahora van algunos eventos, ya lo hemos manifestado. Sí, la cumbre de México. Sí, la de México, ahí nosotros vamos a estar. Y yo pienso que no va a haber mayores inconvenientes, porque cada quien tiene que evidenciar su propia realidad. Nosotros lo que queremos es que se entienda la realidad de América Latina en el contexto del gobierno abierto. Que si bien hay países que han atravesado y hayan superado probablemente etapas, nosotros aquí en la región tenemos todavía una etapa inconclusa, que es entender la posición del ciudadano frente a la administración pública y entender que los derechos fundamentales de los ciudadanos se cristalizan a través de la efectiva gestión de los servicios públicos. Entonces, ese es un tema que tenemos nosotros ahí, y creo que no va a haber inconveniente en que ellos entiendan la realidad de nuestra región, porque el CLAC tiene en esto sus facultades claramente establecidas. Así es que yo no avizoro ningún tipo de inconveniente en este sentido. Muchas gracias, Gregorio.